¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a ver este análisis aquí, cómo elimino a este enemigo. Él me estaba apuntando con el sniper desde la parte de arriba. Le recomiendo que no se enfrenten a alguien. Si tiene sniper, lo mejor es buscar otra estrategia, a menos que seas muy bueno con otro sniper, ¿no? Ahí le disparo, ya que en ese momento estaba caminando y tuve una oportunidad de dispararle. Me sigue apuntando con el sniper y en este momento yo lo que he decidido, pues, ir a buscarlo. Con el carro, porque así yo me cubro y se le hace un poquito más difícil, ¿no? Voy y lo busco, me sigue apuntando. Y lo que pienso en ese momento, la estrategia es protegerme con el escudo que tengo y dispararle con la pistola. Pero no sabía que también tenía un escudo, así es que igual le sigo disparando. Y lo que hago es que cambio al fusil de asalto para desbloquearle lo que es el escudo. Y de esta manera utilizar lo que es la escopeta y así puedo eliminar al enemigo. Acuérdense de darle like, suscribirse al canal, es un placer y nos vemos la próxima. Bye, cuídense.